Hola, buenas noches, Pablo, televidentes de T13 Noticias, importante la labor de la Policía Nacional Civil hace pocos minutos, porque ha logrado capturar a una persona que no solo portaba un arma de forma ilegal, sino también estamos hablando de que tenía dos órdenes de captura perdiente, quiere decir que estaba prófugo de la justicia, el vocero de la Policía Nacional Civil, el oficial Pablo Castillo, ya ha confirmado los datos de esta detención que se ha dado en el departamento de Escuintla, específicamente esto ocurre en el sector de la séptima calle, entre quinta y sexta avenida de la zona uno, cabecera departamental de Escuintla, en este lugar, pues han capturado a Julio Antonio Herrarte Vázquez de 23 años, la captura se realizó al momento que los elementos de la PNC le decomisaron, luego un registro le decomisan una pistola marca CZ calibre 9 milímetros y municiones útiles, al mismo tiempo, pues verifican en la base del MI3 de la PNC y han constatado que tenía, pues el arma de fuego tenía reporte de robo de fecha 13 de febrero de 2017, pero con el aparato MI3 han constatado que él tenía dos órdenes de captura, la cual es por el delito de encubrimiento propio, responsabilidad de conductores y transporte ilegal de armas de fuego de fecha 12 de marzo, de 12 de marzo de este año, la policía nacional civil ya lo ha puesto a disposición del juzgado de turno correspondiente para que se pueda solventar su situación legal, entonces aquí resalta la PNC el tema de la captura siendo prófugo después de varios meses de saber que ya tenía una orden de captura, pues estaba intentando engañar a los agentes, les dio otro nombre y por eso tienen que utilizar este aparato MI3, yo regreso al estudio principal Pablo, televidentes, buena noche.